Yo, con la luna te sigo, 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 es todo para mi. Y me gustaría, mi nombre te hace, de ellas y de luna, porque tu eres mujer, como ninguna. Y me gustaría, ser hombre que te lo vuelves abierto, ser amor y señor, de tu recuerdo, como es mucho más en tu criterio. Con la luna te sigo, con la luna te sigo, con la luna te sigo, es todo para mi. Y me gusta Liberar de las estrellas y la luz Porque tú eres mujer como ninguna